¡Hey! Vas a estar viendo el video tal que así, corre y deja tu like Porque por cada like que dejen en el video vamos a estar regalando un Robux Si llegamos a 10.000 likes, estaremos regalando 10.000 Robux entre las personas que hayan dejado su like Y se vayan a los comentarios del video, pongan cualquier comentario, el signo de más y su nombre de Roblox Me diré comentario por comentario y les estaré mandando Robux Ya les estuve agregando Robux a mi grupo de Roblox para hacer esta dinámica Recuerden, si comparten el video, aumentan sus posibilidades de ganar Bueno chicos, ¿Cómo están? Y espero que estén bastante bien El día de hoy estamos aquí en Roblox y les traigo los promo codes Octubre 2023, como ya saben estamos en el mes de Halloween Y pues este mes salen muchas cosas, salen bastantes accesorios Y pues el día de hoy se los traigo Pero antes que nada chicos, recuerden dejar su like, deja tu like en este video A todos los que dejen su like en este video y comenten su nombre de Roblox Pues ya saben que yo tengo bastantes ahí, bastantes Robux Bueno, le he metido bastantes Robux a mi grupo Ya saben que tengo este grupo que se llama Android Facito Followers Lo pueden buscar, tiene un millón de miembros Y pues entre todos los que estén ahí, pues le acabo de meter 19 mil Robux Y le voy a estar mandando a todos los que le dejen like a este video Deja tu like en este video Y deja un comentario Deja un comentario, ahorita les voy a decir dónde Ustedes van a estar viendo el video tal que así en la descripción Y en los comentarios les voy a estar dejando los promo codes Ustedes simplemente le dan click Y los va a estar mandando por acá chicos En este sitio que se llama Gaming Tech En donde van a tener los promo codes octubre de 2023 Voy a hacer una dinámica entre todos los que vayan Y pues bajen hasta abajo, bajo, 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 bajo Y los que bajen todos y agreguen un comentario que den de parte del video Les voy a estar mandando Robux también por allá Voy a regalar, vamos a ver cuántos likes llegamos Y pues nada chicos, ya que se metan a esta parte Aquí tiene un botón en donde dice lista de promo codes Tú le das click y te va a mandar directamente A donde está la lista de los promo codes de Roblox Pues por esta parte de aquí Bajan, bajan, bajan Y encontrarán toda la lista de los promo codes activos Ahí estarán saliendo cada vez que sale un nuevo accesorio nuevo en este mes Al igual que también están todos los códigos que están activos ahorita mismo Y los accesorios gratis Entonces, pues nada chicos Si llega a salir, por ejemplo Un promo code mañana O uno deja de funcionar Esa lista se mantiene actualizando Entonces, pues nada Yo la realizo todos los días Muchos me preguntan Android, yo soy YouTuber Yo voy empezando en YouTube ¿Cómo le puedo hacer para saber dónde están los códigos nuevos? Pues ahí van a tener en la descripción esa parte Y si van y comentan Los dos artículos van a estar participando también por Robux Chicos que Pues ya saben que Pues me volví loco Le metí un montón de Robux al grupo Porque quiero regalar bastantes Robux en este video Y en los que estén Pues como les digo Cada like va a ser un Robux Así que déjenme si Robux Dejen todo su like O sea, si Normalmente mucha gente mira los videos Imagínense cada persona que está viendo el video Que le dejen un like Pues lo reventamos Entonces, pues nada Todos dejen su like chicos Y pues nada Los quiero mucho Se me cuidan Nos vemos hasta la próxima Y saben que el link lo van a tener en la descripción Y entre todas las personas Y entre todas las personas que dejen su like Se suscriban al canal Voy a estar regalando A ver, vamos a regalar este sombrero chicos Lo voy a regalar 10 Bueno, lo voy a regalar 100 veces Para que sean 7500 Robux Entonces Pues nada chicos Entre todas las personas Que le den like Y se suscriban Y vayan al sitio Y comenten su nombre de Roblox Van a estar participando Por aparte O sea, aparte De los likes que ustedes dejen Y todo Esto es un regalo Que les voy a hacer A todos los que estén viendo este video Este sombrero Este nuevo accesorio Que pues quiero que todos Lo traigan ahora En Halloween Vamos a una fiesta de Halloween Y pues ya saben Se vienen eventos A accesorios Y muchas cosas más Yo se las voy a estar trayendo A este canal Así que suscribanse Para que no se las pierdan